¡Gracias! 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 Cap de ilusiones del tigre Clásica del rancho, patiega de la maría Intocable de Santa María Y cábala del alzaño ponía en conjunto la expresión de pinuda que ha estado con una tonalidad de pinuda con la mayor sobrevivencia de la pista dura y que en la tarde hizo unos círculos continuos, sin pérdida de sostenimiento, para ella prueba de gusto en primer puesto en la categoría jugadores moviendo a la tegua número uno esta es una tegua que tiene similares condiciones de la que queda ante yo una carencia alta, fina con un poco menos de sonoridad pero se escucha en todo un poco sostenida, con algunos inconvenientes en el ocho que se va yo pero es una tegua de alta que le da para yo con mucho gusto la segunda cita de la categoría en intensidad de sancir el matéreo cortesano de la vitrina a su propietario Néstor Alonso Suara en el diamante de San Luis Departamento de Sucre y su montador Octavio Azul con todo lo que se encuentra en línea a su propietario Néstor Valentina no su propietario Néstor Agustinador la vitrina mayor en la zona excimulata que fue en el sector de la sana sonidad de sancir con todos lo que se encuentre y con todo el dizendo con todo 7 7 8 8 8 11 ¡Gracias!